Como duele amor, no puedo creer, me dices adiós, no, no puede ser, si te amaba tanto Que te vaya bien, no hay nada que hacer, te voy a querer, aunque se que tu me estas olvidando Solo quiero pedirte un favor, sea por lastimo o por compasión, que me dejes extrañar tu amor, que te importa si es mi buen dolor Desde que te apartaste de mi, ya no late mas mi corazón Déjame extrañarte, déjame llorarte, no te quito nada, solo con llevarte, dentro de mi alma los bellos momentos que me regalaste Y esto es, la estrella de los bailes, como allí Como duele amor, no puedo creer, me dices adiós, no, no puede ser, si te amaba tanto Que te vaya bien, no hay nada que hacer, te voy a querer, aunque se que tu me estas olvidando Solo quiero pedirte un favor, sea por lastimo o por compasión, que me dejes extrañar tu amor, que te importa si es mi buen dolor Desde que te apartaste de mi, ya no late mas mi corazón Déjame extrañarte, déjame llorarte, no te quito nada, solo con llevarte, dentro de mi alma los bellos momentos que me regalaste Desde que te apartaste Gracias por ver el video.